La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha aprobado provisionalmente el proyecto para el aprovechamiento de las aguas regeneradas de la estación depuradora de Osuna presentado por la SAS Santa Teresa de Osuna, que va a permitir poner en regadío mil hectáreas de olivar del término municipal de Osuna, consiguiendo con esta aprobación dar un paso trascendental en la agricultura de nuestro municipio. Se trata de un proyecto sobre el que se viene trabajando desde hace dos años, sirviéndose desde este momento una excelente oportunidad para los agricultores y agricultoras de Osuna, dada su magnitud y la repercusión que la puesta en marcha de esta iniciativa va a suponer para toda Osuna. Este proyecto ha contado con la estrecha y continua colaboración del Ayuntamiento de Osuna y del Consorcio de Aguas Planes y cuya presidenta es la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, quien ha mostrado su enorme satisfacción por este gran paso que va a permitir un desarrollo de una agricultura más competitiva y que va a contar con las aguas residuales de la estación depuradora municipal sobre la que se han realizado una gran inversión en materia tecnológica y hoy es pionera, por lo que en virtud del convenio con el Consorcio de Aguas Planes y Cija para la cesión de estas aguas van a hacer que el aprovechamiento de las mismas sea óptimo. La verdad es que no teníamos en Osuna una comunidad regante y que gracias a la inversión que se hizo en nuestra depuradora, una depuradora nueva y una depuradora donde se ha invertido en nuevas tecnologías por los técnicos del Consorcio de Aguas Planes y Cija, que tengo el placer de presidir, y efectivamente con Santa Teresa. Bueno, yo creo que hemos trabajado conjuntamente de manera eficaz, seria, con muchísimo rigor y por ello nuestro proyecto ha sido uno de los beneficiarios de esa adjudicación provisional de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, con aproximadamente 1,3 hectómetros, que serán los que sumen de esas aguas regeneradas de nuestra depuradora. El gerente de Santa Teresa de Iguangulo, que ha mantenido una reunión en Osuna junto a la alcaldesa, con el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, ha mostrado igualmente su gran satisfacción por esta extraordinaria noticia y tras el intenso trabajo realizado en colaboración del Ayuntamiento, junto con un medio millar de asociados a una entidad como es Santa Teresa, con 60 años de actividad. Ahora vamos a hablar del agua, cuando crea riqueza. Le hemos transmitido a nuestro consejero la gran satisfacción que tenemos de poderle ofrecer al pueblo este proyecto que tenemos tan importante, poner miles de áreas de olivar en Osuna, en Riego, es un antes y un después, porque nos va a crear riqueza y nos va a crear un cambio de mentalidad muy importante. Van a acceder jóvenes, mujeres en un 55%, y eso es un cambio fundamental en nuestro pueblo. El gerente de Santa Teresa, Diego Angulo, ha agradecido tanto al Ayuntamiento de Osuna como a la Junta de Andalucía, el consorcio de Agua Plan Écija, la colaboración que de manera permanente han prestado para que este proyecto haya superado con éxito las etapas necesarias para llegar felizmente a esta meta. Han acogido este proyecto con muchísimo interés y tenemos el apoyo de las entidades que aquí nos están acompañando al 100%. Rosario Andújar ha resaltado que el proyecto ha sido merecedor de la concesión, ya que cuenta con destacados valores, como el desarrollo agrícola, desarrollo social, generación de empleo y riqueza para Osuna, además de ser un buen proyecto desde el punto de vista territorial y técnico. Va a hacer una revolución, yo creo, en nuestra explotación agrícola, en lo que es de una comunidad de regantes que viene a beneficiar unas mil hectáreas de regadío y que lo hace por una zona donde se cumplen los fines sociales de reparto y de redistribución ante muchas pequeñas fincas y pequeños agricultores. Eso va a ser posible dinamizar también desde el punto de vista de la igualdad de género, como bien ha dicho, un importante porcentaje de mujeres y también de los jóvenes, de la incorporación de ese relevo que necesitamos de los jóvenes agricultores. Es la esperanza de nuestra tierra frente a todas las dificultades que podemos observar a diario, pero realmente para Osuna vamos a tener la garantía, es como tener una lluvia todos los días que realmente se necesitan, con lo cual podéis imaginar que es una tranquilidad, lógicamente ahora hace falta lo que son las infraestructuras necesarias de conexión para poder aprovechar esas aguas regeneradas y luego de llevarlas a cada una de las fincas. Por su parte, el consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez, ha felicitado al Ayuntamiento de Osuna y a la cooperativa Santa Teresa ante tan importante iniciativa que se anticipa al futuro, dijo, de nuestra agricultura. Felicitar a la alcaldesa, felicitar a Santa Teresa, felicitar al gerente por el trabajo que están haciendo. Ellos se anticipan a lo que debe ser el futuro de nuestra agricultura. La apuesta por esas aguas regeneradas es importante. Tenemos que sacarle rendimiento a todas las fuentes que tengamos a nuestro alcance y las aguas regeneradas son muy importantes. Creo que la iniciativa que dan el paso adelante es importante, además de la forma que lo hacen. Con una parte del colectivo de mujeres, para la Consejería de Agricultura, la presencia de las mujeres en nuestro mundo rural, en nuestro campo, en nuestra agricultura es clave, así como lo igual que ocurre con los jóvenes. Somos la comunidad autónoma que más dinero ha destinado al relevo generacional. Hemos destinado 198 millones de euros a la incorporación de los jóvenes a nuestro campo. También la Consejería de Agricultura es pionera en nuestro plan de igualdad. Por tanto, una apuesta clara que viene a coincidir con el trabajo que se está haciendo desde la Consejería de Agricultura. En cuanto a las subvenciones que esperan recibir los agricultores y agricultoras ante la infraestructura, que habrá de ponerse en marcha, Rodrigo Sánchez ha anunciado que la Junta de Andalucía acaba de publicar las bases reguladoras para las conexiones de las comunidades de regantes y el uso de las aguas depuradas. La semana pasada sacamos las bases reguladoras, precisamente, para las conexiones de las comunidades de regantes y para el uso de esas aguas regeneradas. Por tanto, una apuesta clara también por darle uso a esos recursos tan importantes que tenemos en nuestra tierra. Se han publicado las bases reguladoras, pero más que el importe de la subvención, creo que es el paso que se da y la apuesta que se hace por la agua regenerada en nuestra tierra. En una situación como la que tenemos de cambio climático, tener seguridad hídrica, tener esa garantía de esos recursos tan importantes para nuestra agricultura como es el del agua, es clave. Y yo creo que ellos, de manera inteligente, han dado ese paso. El siguiente paso será ahora la constitución definitiva de la comunidad de regantes, la primera de los una, con el fin de que todos los agricultores pertenecientes a la SA Santa Teresa puedan beneficiarse de esta concesión. ¡Gracias! ¡Gracias!